Hola, soy Lina Villegas, participante al Giro de Rigo en medio fondo y hoy quiero darles un saludo muy grande a la Armada Nacional en su Bicentenario. Muchas gracias por tanto que nos dan. Hola a todos, soy José Fernando Negra, presentador y periodista en Canal RCN. Habitualmente me ven en el Mundo de los Deportes, en un evento deportivo que estoy enviado y desde aquí le mando un abrazo muy grande en el Bicentenario a la Armada de nuestro país. Felicidades y gracias por ayudarnos, por apoyarnos y por ayudar a las comunidades cuando están necesitas. Un abrazo y felicidades. Hoy quería pasar a darle un saludo muy especial a la Armada Nacional en su cumpleaños número 200. Darles gracias por proteger a los colombianos, por siempre estar esperando por el bien de todos nosotros. Un saludo muy grande y felicitaciones en sus 200 años. Un saludo muy especial a la Armada Nacional en su cumpleaños número 200. Los amo. Henry Alcántara, su oficiero retirado de Armada Nacional desde Villavicencio. Felicitar a la Armada Nacional por hacer presencia en esta competencia de Rigo. Es maravilloso. Villavicencio en este momento es la capital mundial del ciclismo. Chao Marinos de Colombia. Queremos agradecer a la Armada de Colombia por este Bicentenario. ¡Gracias a la Armada de Colombia! 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 Gracias. 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 Gracias.